Con Fama reinaugura un lugar para promover el arte, la cultura y la historia de la ciudad. Siempre nos soñamos bodega como el espacio donde los creadores puedan vivir, puedan aprender, puedan trabajar, puedan progresar y vivir de eso que aman hacer. Son varias etapas de renovación de la bodega Con Fama, la primera está enfocada en los avances tecnológicos. Para que la ciudad tenga un punto de encuentro, más arte, más cultura y espacios para el emprendimiento local. Este espacio tendrá más oportunidades, es más grande. La bodega Con Fama está ubicada en el Distrito Creativo y Cultural del Perpetuo Socorro.